Mi pequeña dulce apriquita, mi lecho es blanco para ti Me estremezco al ver como me adoras, hundiéndote en mi carne En tu cuerpo habitan los sabores, las mieles de un amor sin fin Deja que te claven mis señales, prometo que serás eterna Oh, que vería la oscuridad Mi pequeña dulce apriquita, mi lecho es blanco para ti Me estremezco al ver como me adoras, hundiéndote en mi carne Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh